Música Hola chicos como estan? Bienvenidos a MommyPlace Estoy en Blackroom Mall para mostrarles las nuevas skins Miren son 4 nuevas cajitas sorpresas Que podemos desbloquear hoy así que me voy a ir al nivel 2 Aquí está, uh si está la burrita Y me bajo vida chicos Ok ya tengo la tabla Por acá, por acá cruzamos Antes que nos alcance la burrita Y del pasadizo aquí del lado derecho van a encontrar al mall Listo, ahora he venido por acá chicos para mostrarles todo el camino Hasta el restaurante La Cangreburguen Aquí pasamos la rata y en esta puerta celeste Acá en esta entrada Tienen el siguiente modo Y ahora para el tercero necesito esta batería Ya está abierta, si no está abierta pues aquí abren con la E Muy bien, ahora vamos por acá Hasta la zona, uh y ahí está perrito, ven Hasta la zona cerca del ascensor Por acá, por acá chicos, listo Parece un brazo Muy bien, ponemos acá la batería para poder cruzar Y aquí vamos a encontrar estos tablones nuevos Vamos a brincar por acá porque aquí está el siguiente mor Finalmente me he venido al teatro Voy a salir un momento por el martillo También necesitamos la comba para poder pasar a la cueva de Grimm A ver, a ver, a ver, por aquí abajo A ver, pum, con la comba, listo Ahora vamos por la llave verde Que está acá Y regresamos al teatro Aquí está el candado Abrimos Y dónde estás, dónde estabas Acá chicos Vamos a romper con el martillo y ya tenemos al mor Creo que el otro niño no tiene la llave para poder ingresar Y esta es la primera cajita Miren qué mona Esta debe ser la mamá con sus dos bebés Otra cajita más Tenemos este, es un niño No sé si es el papá caja Y otro bebecito Un niño pequeño chicos Esos fueron los cuatro nuevos Espero que te haya gustado el videito Deja tu like y suscríbete Ya nos vemos Chao